Bienvenidos al sorteo 6109, estamos en Cafeterito Noche para hoy sábado 26 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado para Cafeterito Noche. Vamos con el ganador 5151. El resultado, verifiquémoslo juntos, ganador el 5151515151 es el número ganador, delegado. ¿Eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y queremos saludar a todos los apostadores en su PIA. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.